¿Qué tal? ¿Cómo están? Comenzó la clasificación para el Mundial 2026, una larga clasificación de 18 fechas que llevará a 6 equipos y medio porque hay una media plaza disponible también para disputar, para llegar al séptimo lugar acaso para los equipos de la Comebol en el Mundial de Estados Unidos, Canadá y México y la selección argentina empezó ganando. ¿Qué mejor que empezar ganando una clasificación mundialista? Como digo, esto va a ser muy largo y el resultado fue bastante corto, 1 a 0 a Ecuador con un gol de Messi de tiro libre cuando ya parecía que hasta se le podía escapar el resultado. Vamos a analizar bien, bien qué pasó en este partido. Estuvimos en el estadio más monumental para ver un estadio completo, repleto, alentando muchísimo a la selección argentina como pasó en los últimos tiempos, pero hay que recordar que en otras clasificaciones no fue tan así, ¿no? El clima no era el mismo, esta vez Argentina ya desde el inicio comienza con un clima muy favorable con el público que quiere mucho a los jugadores porque obviamente ganó el Mundial hace pocos meses en Qatar. Pero el partido no resultó nada fácil y lo dijimos, lo dijo también Scaloni en la conferencia de prensa previa. No iba a ser fácil porque después de lo que se vio está bastante claro que la selección ecuatoriana es una de las mejores de Sudamérica, que va a complicar yo creo a más de uno. Lo dijo el periodista hablando con nosotros, Roberto Alín, la prueba que ustedes pueden ver acá, que la selección ecuatoriana parte con menos 3, pero atención, porque esta selección ecuatoriana yo creo que a lo largo del tiempo, con tantos partidos, se va a ir acercando al objetivo de la clasificación y va a ser uno de los rivales más difíciles. Yo creo que Argentina sacó 3 puntos de oro, podría decir, porque este equipo va a ser muy duro para muchísimos rivales y creo que salvo Uruguay o Brasil, no sé si la selección argentina de local por lo menos va a encontrar tanta oposición. Un equipo ecuatoriano que se agrupa muy bien, que es cierto, hizo un trabajo más defensivo, sabía que a Argentina se le iba a venir de entrada porque hasta el público le iba a empujar y así fue porque los primeros 15 minutos la selección argentina tuvo esa dinámica, esa estructura, ese juego que uno le vio en el Mundial, parecía que era una especie de continuidad en cuanto a cierta forma de jugar. Con un McAllister parado más de 5 esta vez, con Depol y con eso Fernández al costado junto con Nico González, y arriba Lautaro Martínez, había una duda si iba a ser Lautaro o Julián Álvarez, yo creo que optó por Lautaro Martínez por el presente que tiene en Italia, Lautaro Martínez un increíble presente, con 25 goles marcados después del Mundial, es decir, en este lapso 25 goles hizo Lautaro Martínez, realmente tremendo, después de un Mundial en el que le pasó lo que le pasó en el debut con Arabia Saudita, que le anularon goles, yo creo que ahí quedó anímicamente mal y por eso en el Mundial perdió su lugar ante Julián Álvarez. En este caso, bueno, Scaloni optó por Lautaro Martínez otra vez, un Lautaro Martínez que no jugó mal, combinó bien, pero en la selección, no es tan rachado, realmente es así, y hasta esto lo puede indicar el tiro en el palo en el último minuto del primer tiempo, que yo creo que habría cambiado mucho las cosas, porque habría abierto a la selección ecuatoriana para salir a buscar el empate, cosa que no ocurrió porque la selección ecuatoriana se fue acomodando en el partido, después de los 15 hay que decir que la selección argentina ya no siguió con ese ritmo, con un Messi, que también hay que decir, que salva mucho la ropa con ese golazo de tiro libre que marcó, porque si no, Messi no jugó un buen partido, Messi no hizo un buen partido, algo extraño, un Messi errático, un Messi que no apareció mucho, un Messi bastante estático, también hay que decirlo, un Messi con menos movilidad, vamos a ver cuánto influye la MLS en esto, pero es un Messi con menos movilidad, el que se vio en la noche frente a Ecuador, y además un Messi, como decía, errático en los pases, algo bastante poco común, bastante poco frecuente, que en la última jugada Messi fallara, en general como falló en el partido frente a Ecuador. Entonces, ¿qué pasó? A la selección argentina le faltó ese jugador que da la cereza del postre, es decir, la creatividad final, el toque final para definir los partidos, en este caso no estaba, un Lautaro Martínez, como digo, primero que no recibió tantas, muy marcado, claro, un vallado enorme de una defensa ecuatoriana, de gente muy alta, muy espigada, que siempre fue una característica ecuatoriana, un equipo ecuatoriano que respetó mucho el juego, un juego bastante friccionado, se puede decir también, a mí me gustó mucho, recibió insultos hasta del poco público ecuatoriano que había en la cancha, y muchas veces del público argentino, y a mí me gustó mucho Wilmar Roldán, el árbitro del partido colombiano. ¿Por qué digo esto? Porque Roldán es un árbitro para mí de los mejores de Sudamérica, porque deja jugar, Roldán es un árbitro que no corta los partidos, lo que dice es que si no hay una falta evidente, sigan jugando, y muchas veces trababan fuerte, iban fuerte, pero al final la pelota seguía en juego, y Roldán hizo jugar, entonces, claro, las dos hinchadas, una mayoritaria argentina, la otra minoritaria de Ecuador, y lo insultaba porque consideraban falta a su jugador, en realidad muchas veces trababan los dos fuerte, nada más. Siguiendo con el partido, lo que hay que decir es que, si bien Ecuador atacó poco, es cierto que generó bastantes problemas en Herbalencia, un jugador que a mí me gusta mucho, que hizo un muy buen mundial hace unos meses en Qatar, y que ahora trató de complicar a una muy buena defensa argentina, en la que se lució muchísimo, muchísimo, el Kuti Cristian Romero, el defensor del Tottenham Hotspur, que jugó, para mí, el mejor partido que le vi, y salió ovacionado, realmente con total justicia, porque lo que hizo Kuti Romero fue espectacular, no solamente tapó todos los manos a manos, sacó todos los manos a manos, sino que hasta un par de veces se fue en medio del ataque también, y dio una seguridad total, una sensación, porque es un jugador guapo, en el mejor sentido de la palabra, guapo de saber meter el cuerpo, de no escatimar ningún choque, pero al mismo tiempo tiene técnica Cristian Romero, así que, realmente espectacular lo de Cristian Romero, sobresalió, pero por mucha distancia, inclusive sobre sus compañeros, y ni hablar de los rivales, así que bueno, eso fue lo que pasó para que Ener Valencia no tuviera la incidencia que pudo haber tenido en este partido. En síntesis, porque no me quiero alargar, quiero decir que a mí no me pareció un gran partido de Argentina, Argentina no comenzó jugando bien, salvo esos primeros 15 minutos, y un poco aceleró en el segundo tiempo, yo creo que con la entrada de Di María, que le hizo bien, más allá de que Nico González, volvió a ser convocado y jugó de titular, y me parece muy bien, porque Nico González es un jugador que estuvo en todo el ciclo anterior, y quedó fuera del Mundial a días de comenzar por una lesión, pero Nico González es casi el jugador número 13, junto con los Chelsea, que tampoco pudo estar por otra lesión, pero los Chelsea y Nico González formaron parte hasta el final del ciclo anterior, ni un fuero campeón del mundo, pero por esto, por esto nada más. Así que está muy bien, pero bueno, Di María aporta otra cosa, yo creo que Di María lo reservó, Caloni pensando en la paz en el partido frente a Bolivia, Messi salió, que es algo raro, faltando 5 minutos, también porque yo creo que Caloni probablemente pensó o dio alguna señal para el partido de la paz, vamos a ver si fue por eso, pero bueno, lo cierto es que la selección argentina no hizo al final un gran partido, sí se destacaron algunos jugadores, sí este mecanismo de solidaridad que uno ve que sigue existiendo, que no se perdió con el Mundial, que eso es algo muy bueno, hay cierta dinámica que está, pero por ejemplo no lo vi muy cómodo Macari y Sertán de 5 en esta vez, y por eso me parece bien, Caloni hizo bien los cambios, algo muy importante para la selección, Caloni casi siempre hace bien los cambios, en este caso lo volvió a hacer muy bien, porque era necesario un 5 que vertebrara un poco el juego, es cierto que ya había avanzado bastante el partido, pero al entrar a Paredes, más allá de que sacara Marilla casi a la primera, pero me parece que era importante, y después Palacios ya entró cuando el partido estaba terminando, o sea que no se puede decir que tuvo una gran incidencia, pero hay muchas cosas para corregir, pero la selección argentina empezó ganándole a uno de los rivales más duros que va a tener esta clasificación, estoy seguro de eso, una selección ecuatoriana que tiene el problema del antecedente, el menos 3, pero que creo que va avanzando con Félix Sánchez Vaz, que me parece que puede hacer un gran trabajo. Vamos a ir ahora a los puntajes de los jugadores, como hacemos siempre, como ustedes saben en nuestro canal, de la selección argentina, en este caso el partido frente a Ecuador. Divo Martínez 6, Divo Martínez no tuvo realmente incidencia, no tuvo un gran trabajo, no lo exigieron tanto, no tuvo mano a mano, no tuvo tapadas, no tuvo grandes remates que sacar, lo que hizo bien es apurar los saques cuando tuvo que sacar desde el arco, sacando con bastante precisión en general, así que Divo Martínez es correcto dentro de lo que pudo porque difícil calificar cuando no lo exigen, ¿no? 6 puntos para Divo Martínez. Molina 5, Molina no jugó un buen partido, un partido bastante errático por parte de Molina, no fue lo más destacado, no se fue al ataque con precisión como hacía en el Mundial o en partidos anteriores al Mundial, así que 5 puntos para Molina. Guti Romero, bueno, 10. Guti Romero 10 directamente, el mejor partido como dije ya antes en el comentario que le vimos a Guti Romero, espectacular, realmente si Romero va a mantener esta línea, bueno, creo que Argentina puede descansar tranquila en defensa porque es extraordinaria la prestación. Otamete 17, Otamete acompañó bien a Guti Romero, bien, bien, los dos un trabajo complicado porque tenían Ener Valencia ahí y creo que lo manejaron bien a Ener Valencia, poniéndole cuerpo, sacando, así que o también de bien, claro, no en el nivel de Guti, pero eso es prácticamente imposible. Y Taglefico 7, les voy a decir, mucha gente discuta de Taglefico, a mí también me parece que Taglefico es menos que Acuña, eso es cierto, Acuña no estaba, entonces jugó Taglefico, pero Taglefico jugó un buen partido, con buena dinámica, yéndose bien al ataque, 7 puntos para Taglefico que me parece que va evolucionando, estuvo bien, jugó un buen partido Taglefico. Nico González 5, bueno, Nico González se tiene que acoplar al equipo, dijimos, no participó en el Mundial, entonces creo que necesita una pequeña, muy pequeña readaptación, pero además, bueno, fue bien controlado en esa banda, fue un poco errático en el juego, pero bueno, venía jugando realmente muy bien en la Fiorentina y merecía estar allí, pero en este caso no tuvo una gran noche Nico González realmente, así que 5 puntos para él. McAllister también 5, dijimos, no estaba cómodo en esa posición, realmente no, me parece que no salió mucho, y después fue bien reemplazado, creo que era necesario que saliera o él o su compañero Depol, pero me parece que mucho más él estaba para salir, así que me parece que fue correcto el cambio que hizo Scaloni. Después estamos hablando de un Depol que jugó para 6 puntos, Depol armó un poco el juego, lo intentó, no encontró esta vez demasiado eco en las devoluciones con los compañeros, como dijimos, Messi no tuvo una gran noche tampoco, entonces no terminó luciendo. Más allá de algunos buenos cambios de frente, Depol sí ve bien el fútbol, sí abre bien la cancha en ese sentido, bien. Fue un partido correcto de Depol, se puede decir que fue un partido correcto. Y Enzo Fernández también 6, un Enzo Fernández que viene con algunas complicaciones en el Chelsea, especialmente lo que no anda del todo derecho, se lo remate al arco, que le está pasando también en el fútbol inglés, pero son rachas. Yo creo que esto es algo que se irá pronto y que cambiará. Es una cuestión de dinámica grupal nada más, pero bueno, Enzo Fernández también 6. Y luego vamos a avanzar con Messi, al que le voy a poner un 7, yo creo que ese 7 para Messi es prácticamente relacionado con el gol porque fue el que finalmente definió el partido. Y algún lujo muy, yo diría, alguna que otra juega individual que puede haber pagado la entrada por eso, pero después el resto es un Messi que erró muchos pases, que no apareció mucho en el partido, que fue muy bien controlado, muy bien rodeado. Messi se encontró muchas veces con una marca escalonada porque no hay que quitarle mérito a Ecuador en esto, pero a mí me preocupa más la parte estática de Messi. ¿Por qué digo esto? Porque me parece que ya se va acostumbrando a que MLS camina mucho porque administra el juego, porque cada vez es más sabio en eso, pero claro, cada vez tiene menos dinámica, cada vez aparece menos cuando hay una marca muy pegajosa o cuando está muy rodeado. Entonces no pudo hacer mucho, pero claro, después vino el tiro libre, define un partido y le da los 3 puntos a Argentina ese tiro libre. Entonces, ¿qué decir de Messi? Es muy complicado cuando el genio necesita un minuto para aparecer y terminar con todo, ¿no? Es un poco lo que terminó pasando. Y Lautaro Martínez 6, la Martínez también hizo todo lo que pudo, se desmarcó, corrió muchísima marca alrededor, abrió para los costados cuando hubo que abrir, un tiro en el palo que podía haber entrado, no estuvo mal, pero bueno, también hay que decir que tampoco está enrachado. Así que esos son los puntajes del equipo titular. Después hay un solo jugador más que voy a calificar, que es Ángel Di María por el tiempo que jugó, porque los otros cambios fueron hechos muy sobre el final. Así que voy a calificar a Ángel Di María con un 6 también, me parece que aportó lo suyo Ángel Di María en un partido que ya estaba muy enredado, pero intentó por lo menos abrir la cancha, intentó darle una dinámica al equipo, pero bastante complicado también, no quedaban tantos minutos, jugó en el segundo tiempo básicamente, un segundo tiempo que Argentina mejoró, pero como digo, este es un poco el puntaje del inicio de la clasificación para el Mundial de la Selección Argentina y bueno, con esto espero que les haya gustado el análisis que hicimos. Vamos a seguir con muchísimas cosas de la clasificación mundialista en este canal, como ustedes saben, así que les pido que pongan me gusta acá abajo, que compartan este vídeo y no olviden suscribirse. Hasta la próxima.